Hola amigos de YouTube, aquí estoy con Alejandra, mi hija, que mi nieta Estefanía va a presentar su prueba de cálculo mental, quedó entre las 10 finalistas, así que vamos a ver este acontecimiento familiar. Le deseamos en el nombre de Dios, de Jesús, mucha bendición. Bueno, vamos a continuar. Esto es una oportunidad más para que como las maestras trabajen en el desarrollo de esta realidad. Vamos a iniciar, como en todos nuestros eventos, con una oración, nos ponemos de pie. Gracias. Y nada más, para pasar el micrófono a Luis Heide, les pido silenciar cámaras y celulares para que no sean niñas, se puedan concentrar en las operaciones mentales de manera realizada. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos. Antes que nada, muchísimas felicidades. Quiero que sepan que las niñas que están en este momento aquí presentes, a lo largo de dos semanas, han estado en evaluación de cálculo mental, tanto de manera estricta como oral, y ellas han demostrado ser las 10 mejores dentro de su grupo. Eso les dio el derecho a pasar a esta última fase, que es el cálculo mental a nivel grave. Pido un fuertísimo aplauso para que es el cálculo mental, que es el cálculo mental. Como ya lo hemos platicado con ellas, este es simplemente un juego en el que vienen diversos factores, entre ellos la concentración, el conocimiento, los nervios y también el factor suerte. En virtud de que se van a dar unas medallas al final de la participación de todas ellas, en un momento les explicaré cómo, se dará el proceso de formación de los equipos a través de un sorteo, ya que el factor suerte también va a ser elemento importante para el entrenamiento de las medallas. El primer paso entonces será formar los equipos. Pau Pachach, segundo lugar, por favor. Renata Alvizu, tercera posición, por favor. Fernanda Martínez, cuarta posición. Steny Sazón, quinta posición, por favor. María Dremad Herrera, siguiente posición. María Alejandra Guillermo. Ahora las tres, la primera alumna, Valentina Moreno, por favor. La dinámica será de la siguiente manera. Y Steny nos hará el favor de hacer los cálculos de manera individual. Si la alumna contesta correctamente, toma asiento. Si no contestara correctamente, permanece de bien. Si alguna otra alumna, el cálculo rebota. Si alguna alumna contestara correctamente ese mismo cálculo, ganan la posición de la niña que tuvo el error. Y la niña o las niñas que no hayan contestado bien, únicamente bajan un lugar. Al final de todo el evento, se otorgarán medallas a las alumnas que tienen la primera silla de cada uno de los equipos. Se les entregará la medalla de tercer lugar. A las alumnas que estarían en la segunda posición, medallas de segundo lugar. Y a las alumnas que ocupan la tercera silla en cada uno de los grupos, llevarían la medalla de tercer lugar. Por eso les explicaba que también el factor suerte es importante. Porque puede ser que tengamos niñas excelentes, que todas ellas son excelentes, que quedaron en las últimas posiciones, y posiblemente no tengan la oportunidad de saltar a las primeras sillas. Por eso también hemos platicado mucho con ellas, para hacerles ver que el hecho de que se lleven la medalla o no, no las hace mejores que las demás, ya que todas son ganadoras, pero son las mejores de su profesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Pido un fuerte aplauso para mi cilindro. ¡Claro un fuerte aplauso para mi cilindro! ¡Claro un fuerte aplauso para mi cilindro! ¡Claro un fuerte aplauso para mi cilindro! ¿Correcto? 9 más 4 más 1 Incorrecto, siguiente 16 Incorrecto, siguiente 14 Incorrecto 6 más 6 menos 2 Incorrecto, siguiente 10 4 más 2 más 6 Correcto 10 más 7 menos 1 Incorrecto, 16 9 más 5 más 1 15 Incorrecto 1 Incorrecto 2 Incorrecto 5 más 5 más 2 10 9 Correcto 4 más 3 menos 3 4 Correcto 7 más 7 menos 4 Nosotros 10 10 Correcto 10 10 más 8 más 2 10 Correcto 9 más 3 11 Correcto 3 5 más 7 más 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 3 ¡Sí! 2 minutos Cinco, ¿correcto? Quince, ¿correcto? Nueve más ocho más uno. Quince, ¿correcto? Seis más tres menos cuatro. Seis, ¿incorrecto? Siguiente, ¿incorrecto? Nueve, ¿incorrecto? Cinco, ¿correcto? Se adelantó. Diez más siete más dos. Es nueve, ¿correcto? Tres más nueve más cuatro. Muy bien, vamos a dar un fuertísimo abrazo. Marcas, por favor, al frente, por favor, un fuertísimo abrazo. Gracias. Gracias. ¡Han a la felicidad, senator Fox! ¡Fuck itall! ¡Fuck itall! ¡Fuck itall! Gracias. Gracias. Muy bien, pues felicidades a todas, muy rendido concurso, esta habilidad del cálculo mental en primer año, pues vemos cómo la están trabajando, como les dijo mis queridos Burrusito, todas las generadoras, y finalmente, pues aquí tenemos a las finalistas con su gran ayuda. Muchas gracias por acompañarnos, y bueno, pues pueden acercarse a sus hijas con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.